Generali somos una compañía aseguradora internacional con presencia en más de 50 países. Aquí en España somos algo más de 1.700 profesionales y contamos con la confianza de algo más de tres millones de clientes. Generali nosotros creemos que cada profesional debe ser el que diseñe su propio plan de carrera y por eso hemos puesto a su disposición diferentes herramientas para que les ayudemos a desarrollarse profesionalmente. Una de las herramientas son los programas de coaching. El coaching lo llevamos empleando como herramienta de desarrollo y de acompañamiento a la transformación desde hace ya algunos años. Decidimos en 2022 abrirlo a todos los empleados y fue cuando comenzamos a trabajar con Coach Hub. Elegimos Coach Hub porque la calidad del servicio. Los coaches son todos certificados, están en todas partes del mundo y por la flexibilidad nos permite el tener acceso a coaching en cualquier momento, desde cualquier lugar y esto también hace que sea muy compatible con el modelo de trabajo híbrido que tenemos implantado. Desde el punto de vista de People nos resulta también muy útil esta herramienta a nivel de conocer en qué temas están trabajando para poder luego organizar acciones complementarias de desarrollo de manera centralizada que potencien más estos resultados con un mayor grupo de empleados. El proceso de implementación con Coach Hub fue muy sencillo, estuvimos muy acompañados durante todo el proceso. Es un proceso que para mí ha sido muy satisfactorio. He ido notando según han ido avanzando las sesiones ese impacto de forma exponencial. Te daes muchas herramientas para afrontar situaciones diferentes, para autoconocerse y también mejorar tus competencias y tus habilidades y eso pues me hace enfrentar las situaciones con una perspectiva además de más segura mucho más amplia. Pues la experiencia con el coaching me ha ayudado mucho tanto personal como profesionalmente. Si estás en una situación que tienes más experiencia igual te resulta más fácil saber encaminar hacia dónde quieres llevar estas sesiones de coaching pero si te pasa como a mí que justo estás entrando y que no sabes muy bien hacia dónde quieres ir ni en qué te pueden ayudar al final las primeras sesiones son para ayudarte a encaminar y luego ya cuando tienes el camino te ayuda a llegar hasta él. Yo creo que todo fue muy positivo. Lo profesional pues me ha ayudado a definir mis objetivos a corto medio plazo pero me ayudó muchísimo también en lo personal. Las respuestas de los profesiones que están participando es muy positiva y ahora la demanda está creciendo cada vez más se está apreciando como una herramienta de desarrollo que aporta gran valor. Cuando lo hemos democratizado como ese elemento de desarrollo de carrera la percepción ha sido muy muy positiva. Creo que es algo que debería vivir todo el mundo. Recomiendo los coach, recomiendo la herramienta, recomiendo también el programa pues todos los pasos que de la vida los doy con más seguridad que antes y están alineados con mi propósito.